¡Hola! Sí, ya sé que me falta más pelo de lo habitual, pero bueno, sigo teniendo mi barba roja, así que sigo siendo yo, no me han suplantado. ¿Recuerdas que en el vídeo anterior de La Mejor Venganza dije que esa era la mejor novela de Aver Crombie? Pues ya he cambiado de opinión. Así somos los seres humanos, volubles, contradictorios, influenciables y unos hijos de la gran... ¡Ey! Entre otras cosas. Y es que una vez leídas los héroes, tengo claras tres cosas. La primera. Esta es la mejor novela de Aver Crombie. Todavía no he leído ni Tierras Rojas, ni Filos Mortales, ni Un Poco de Odio, ni El Problema de la Paz. Por lo que me reservo el derecho a contradecirme en un futuro próximo. La segunda. Como diría Javier Cansado, este inglés es muy listo. ¡Qué listo! ¡Qué listo es el inglés! Pues ha disfrazado una novela bélica con todas las de la ley, con un envoltorio de fantasía épica, quedándole una obra estupenda. Una obra que gustará tanto a los fans de la novela histórico bélica como a los de la fantasía. Triple combo. La tercera cosa que tengo en clara. El panetone con pasas es un pecado mortal. ¿Vale? Todo aquel que nombre pasas y panetones en la misma frase debería ir directo a la cárcel y sufrir cadena perpetua. ¿Panetone con pasas? No. ¿Panetone con chocolate? Vale. ¿Panetone con pasas? No. A ver si entre todos, de una vez, acabamos con esta aberración. ¿Vale? Gracias. Dicho esto, ¡vamos con la reseña! Aviso importante. Este vídeo va a estar dividido en dos fases. La primera será la reseña sin spoilers en la que te hablaré de qué me ha parecido la novela y por qué creo que deberías leértela. La segunda parte estará llena de spoilers e iré nombrando los momentos que más me han gustado en la lectura y cómo queda un poco el universo al final de esta novela. Tranquilidad, que cuando vayan a empezar los spoilers, saldrá aquí una alerta de spoilers. ¿Vale? Y ahora sí, vamos con la reseña. Los héroes se ubica cronológicamente después de la mejor venganza. Justo después. Unos nueve años tras el final de la trilogía de la primera ley. Así, aunque se trata de una novela que funciona bastante bien por sí sola, lo recomendable es llegar a ella habiendo leído todo el background de antes. Todas las novelas anteriores. Eso es lo interesante. Porque así se le puede sacar todo el jugo y entender todas las referencias que Abel Crombie ha puesto en la obra. Al fin y al cabo, a pesar de ser una obra autoconclusiva, pues aquí se avanza un pasito más en esa guerra entre el profeta de los gurcos y Vallas, el primero de los magos. Aunque todo muy sutil, muy entre bambalinas. Y es que aquí el meollo de la cuestión está en la batalla. Esa batalla grande, enorme, la batalla más épica y más bestia que ha sufrido nunca el norte. Una batalla que tan solo dura tres días, pero que está narrada de forma magistral en ochocientas y pico páginas. De hecho, antes de empezar y con el buen gusto que traía después de la mejor venganza, me daba un poco de pereza empezar los héroes sabiendo que toda la novela, todo el tochazo, iba a ser solo una batalla de tres días. Tenía miedo de que aquí Abercrombie fallara por primera vez para mí y se me hiciera un poco difícil de leer o de seguir o que me aburriera incluso. Pero ni por asombro, ni por asombro. Aquí Abercrombie se luce como escritor, explicando la batalla desde el punto de vista de muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos personajes. Algunos de los cuales durarán menos que dos peces de hielo en un Whisky on the Rocks. Con lo que duran dos peces de hielo en un Whisky on the Rocks. Todo sucede muy deprisa, pero no hay confusión. En todo momento sabes dónde estás, sabes en qué punto de la batalla estás y sabes qué está sucediendo. También están muy bien definidas las motivaciones de cada uno de los personajes. Para qué está cada uno en esa batalla, qué espera conseguir o por qué las circunstancias de la vida le han llevado ahí. Como siempre, Abercrombie brilla a la hora de crear personajes únicos. Muchos interesantes y con una vida muy propia. Ahora, es verdad que en esta obra, a pesar de encontrarse el habitual cinismo de Abercrombie y ese puntito de humor negro, he encontrado que es una obra bastante más grave, no sé si seria, pero sí un poquito más oscura de lo habitual. Más sobria o más solemne. No es que Abercrombie cambie su estilo, para nada. Ni que haya implícita una moralina sobre lo mala que es la guerra, ni nada. Pero sí que es verdad que todo se toma desde una perspectiva más... más oscura, más... más amargada, por así decir. De hecho, el tono general, sobre todo desde el punto de vista de los veteranos de ambos bandos, es de cierto hastío... de hartazgo... de cansancio, sobre todo. A pesar del título, los héroes, al final, no son más que frías rocas que sirven para poco más que tumbas. Pues no hay honor, ni gloria, ni grandeza en la guerra. Y los héroes son solo un constructo para que esta maquinaria no deje de girar. Habrá aquí en este tono, tan derrotista no le haga mucha gracia. Pero en mi caso, al tratarse de una novela con tantos puntos de vista, y con tanta muerte, y tanta miseria, y tanto barro que tragar, me parece que es el tono adecuado. De otra manera, esta gran batalla en el norte podría malinterpretarse como algo muy épico, como algo, un objetivo para alcanzar la gloria, un trámite simplemente, donde los héroes se lucen y brillan... Y no, no es así, no creo que esa sea la intención de ver Cromby al escribir esta obra. Además, ¿sabes a qué me ha recordado mucho esta novela? A Dunkerque, de Nolan. Bueno, y también a cualquier crónica medieval o a cualquier peli de acción bélica. Pero esa forma de meterte en la historia como si fueras una cámara al hombro, en todo momento que sigue a los personajes, en medio de la batalla, me ha recordado mucho a la forma que tiene de desarrollarse la peli de Nolan. Ey, ¿qué te parece si un día reseño una peli de Nolan? ¿Cuál te gustaría que reseñara? Si te mola la idea, puedes dejármelo en los comentarios, y decirme cuál estaría guay que hiciéramos una reseña, ¿vale? Aunque... no sé qué pensará Tarancuino de todo esto. Oh, mmm... Nice. Volviendo a los héroes, como ves, no se trata de una historia atípica con introducción, nudo y desenlace, sino más bien de una crónica de guerra en la que de forma novelada se van contando todos los hitos de la batalla. Una batalla de dimensiones descomunales. Es más, esta novela diría que es la menos fantástica de Aver Crombie, ya que aunque sucede en su mundo de fantasía, en su mundo de ficción, en el mismo mundo de la primera ley, todo tiende a ser más terrenal, más a ras de suelo y con menos fantasía, por así decir. Aunque sí que hay pequeñas cositas para mantener viva la llama, pero todo es... todo podría ser perfectamente una batalla de la Inglaterra medieval. O sea, no desentonaría para nada. Aquí estamos para pisar fang, para luchar, para morir, para volver de nuevo al barro. No hay largos viajes, no toca salvar el mundo, no caben más escenarios que un valle coronado por una colina donde yacen los héroes, unos menires enormes. Y quien se haga con la colina, se haga con la batalla. En lo personal, esta me parece una de las joyas de la nueva fantasía. Nunca, hasta ahora, una obra había conseguido hacerme vibrar tanto, tantísimo, y leo mucho, y me gustan un montón de novelas, pero esta en particular me ha tocado la fibra, o sea, me ha hecho de verdad entrar en el barro y estar en la batalla constantemente. Quizá, si te interesa más la fantasía pura y dura con sistemas de magia complejos y batallas que deciden el futuro del universo, pues esta obra se te haga un poquito bola. Pero si te gusta el Grindr, que en general la novela histórica bélica te recomiendo al 100% que linkes el diente a los héroes. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Hemos terminado? ¡Fuck! ¡Que no! Ahora vienen los spoilers. ¡Fuck! ¡Fuck! Los héroes está lleno de momentos brillantes y de giros impresionantes e inesperados, pero sin embargo a mí mis favoritos son estos cinco momentos. Uno. Gors vs. Skale. Bremmer dan Gors reventando a Skale en el Puente Viejo. Uno de los mejores momentos. Una delicia. Dos. Gors vs. Wirrum de Blir. ¡Blaig! ¡Blaig! ¡Qué difícil es pronunciar estos nombres! Otra vez Gors contra el portador del Padre de las Espadas. Me dio mucha pena que éste muriera. Es de mis personajes favoritos de la obra, pero el combate bien lo vale. Tres. Beck escondiéndose en la batalla. Ese momento tan crudo en el que el joven recluta se gana su apodo, matando por error a su compañero, es un fiel reflejo de la miseria de la guerra y del tono crudo de la obra. Cuatro. La táctica del Príncipe Calder. Esa estrategia nocturna con la que logra insuflar moral en sus hombres y abrirse de camino hasta el Trono del Norte. Una pasada. Cinco. Calder vs. Dow el Negro. Mi favorito. Por ver cómo escalofríos le abre la cabeza a Dow de una santa vez. ¡Por fin! Sí que eché mucho, 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 mucho de menos encontrarme con Logan Nueve Dedos. Se nombra durante toda la obra Logan Nueve Dedos, el sanguinario, pero no aparece. Y yo estaba deseando ver cómo Logan Nueve Dedos le partía la crisma a Bremer Van Gogh en una batalla epiquísima. Por lo demás, el tablero ha quedado de lo más interesante. Por un lado tenemos a Calder siendo el nuevo rey del norte y por el otro tenemos a Bayas consiguiendo sus objetivos sin importarle las vidas que tenga que sacrificar para ello. Como siempre. No sé cómo avanzará esto en las siguientes novelas, pero tengo muchísimas ganas de empezar a leerlas. De hecho, estoy muy enganchadísimo a todo esto que va creando Abel Cromby. De hecho, ahora estoy con otras novelas. He empezado la saga de Malash y tengo ahí un poco aparcado Nacidos de la Bruma, la segunda era de Sanderson. Pero es que realmente me apetece más estar con Abel Cromby. Y me encuentro más a gusto. Entonces, bueno, voy a ir haciendo balance. Malash me está gustando mucho. Todavía voy por el primer libro y no hablaré de él hasta que lo acabe. Pero Sanderson, tuve ahí un pequeño encontronazo con el aliento de los dioses y me va a costar un poco a reengancharlo, pero lo reengancharé. Lo prometo. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haces en volver al barro. Hija de puta, ¿lo habrá otra vez? Pues acá es... Espérate... Hijo de hombre, busca y ven. Ya sabes, dale a like, suscríbete, comenta y comparte para que pueda seguir haciendo vídeos como este. Que estaría muy bien, la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Se despide Barbarroja. ¡Adiós!